¿Qué es Don Miguel? Yo no soy de las personas que me llevo de lo que veo en las redes sociales. Tú no me ves a mí nunca divulgando cosas negativas, cosas que atenten contra la integridad moral de otra persona, porque yo no puedo hacerlo a menos que yo tenga yo las pruebas. Por lo menos esa es mi forma de pensar y de actuar.